¿Qué es la Comisión Nacional de Árbitros? ¿Qué es la Comisión Nacional de Árbitros? Esto es muy bonito porque se nota el compañerismo de nosotros, el trabajo y agradecer siempre a la Comisión, al presidente, al profesor Pinedo, al profesor Alejandro, que a su cabeza de ellos estamos aquí, a la federación también y a la asociación, claro. ¿Qué es la Comisión Nacional de Árbitros? ¿Qué es la Comisión Nacional de Árbitros? Ya que todo este trabajo que estamos haciendo lo plasmamos en el campo de juego y más aún que ahora estamos con la implementación del bar, tenemos que estar a la altura de todo eso y tener que plasmar todo lo aprendido en el campo de juego. Comisión Nacional de Árbitros